¡Hola a todos! Estamos en un nuevo vídeo de Grim Fandango, retomando donde lo dejamos en el capítulo anterior. Puede ser que hoy ya sea el capítulo final o puede que no. Yo quiero pensar que sí. Estamos en el tejado, vestidos otra vez con el atuendo, el uniforme de trabajo, el viejo uniforme de trabajo, porque he tenido 80 trabajos a lo largo de estos cuatro años. Héctor Le Mans pareció como que se había muerto, ¿verdad? Como que se había caído del tejado, pero creo que no va a ser tan fácil. Date vueltas por aquí. No, porque si tú ya eres un esqueleto muerto, la manera de morir no es caer por el tejado. Mira, por aquí se puede ir. Se oye ruidito. Esto es donde yo cogía las palomas. Sí que fue aquí. ¿Puedes caminar? Está roto, pero sigue siendo más fuerte que yo. ¿Y qué puedes hacer? ¿Y para qué te ponen esto aquí? Ah, para caminar por la cornisa, de acuerdo. A Le Hop. Mirar. Es una escalera. ¿Usar escalera? Seguro que llegaría al otro techo sobre la pata de esta señal. Pero la pata está demasiado abajo y parece que Héctor destrozó el motor. ¿Quiere? La pata está muy abajo. Pues con la guadaña. Usar guadaña con pata. Tengo el nitrógeno todavía y... ¿Esto es la guadaña? Apenas se ve. Ahora es un astillador de huesos. Ah. La pistola brotadora. Munición para la pistola brotadora y la guadaña. A ver. No quiero estropear la hoja. No quieres estropear la hoja. Me cago en todo. Vamos a ver si hay otra manera de salir de aquí. ¿Qué va, eh? ¿Y con las flechitas? No, 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 no. Pues... Guárdatela. Ya del tirón. ¿Voy a tener que revisar la guía? Ya tengo muy claro que me voy a pasar este juego lo que queda con guía, eh. No quiero yo tonterías. Ponte ahí. Ve por aquí. No puedes... ¡No, mani! A ver. Ya la tengo aquí abierta y todo, preparada. Todo había cambiado por allí. En la azotea había un cartel inmenso de una mujer. La maleta de billetes había caído en el tejado del edificio de enfrente. Fue a la derecha y subió a la azotea. Desde allí podía... Ver... El gran cartel... A ver. La viga donde reposaba el gran cartel luminoso de la mujer. Casi lo he llegado a hacer. Subió al borde y sobre la viga usó el triturador de huesos. Subió al borde y sobre la pata de esta señal. Pero la pata está demasiado abajo. Triturador de huesos. Seleccionar... Sobre esto. Puede ser, eh. Tiene sentido. Chere un poquito de sentido. ¿Lo vas a hacer, Manny? Está roto. Pero sigue siendo más fuerte que yo. A ver. Pero no sé si yo... Después vacía encima el bote de munición. ¿Por qué quieres vaciar el bote de munición aquí? Seleccionar. Es Sproutella, no Cotele. Ah. Pero no has llegado a hacer... Lo del triturador de huesos. Triturador de huesos. Seleccionar. Aquí. No lo había hecho. Pues bien por mi tercer brazo. Y ahora sí, la munición. Seleccionar. Aquí. Ah, para que brote algo, ¿no? Como una enredadera. Como una enredadera. Ah, sí. Pero no para usar la enredadera. Simplemente para que se caiga el... Al final tenía que pasar. Ay, pues nada. ¿Dónde estás, Manny? La verdad, no te veo. Toca todo el pantallón. Estoy aquí. Creo que ese soy yo. En la penumbra. Ah, no, no. ¿Y cómo me voy de aquí? Por la escalera. Claro, 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 claro. Usar escalera. A ver, hasta dónde llego ahora. Sin revisar la guía. Ay, Chihuahua. Chihuahua, claro que sí, Mannyito. Bien, bien, bien. Ay, se le han metido billeticos por debajo de la falda. Merche, me gusta. El pájaro malo, el que se comió a nuestra paloma. No, no es el mismo, ¿no? Porque el otro lo broté. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué está haciendo Glotis con el pájaro? Entra, rápido. Ah. Se suponía que estábamos a cubierto. ¿Dónde están Salvador y sus hombres? Pues no lo sé. Aún no me lo dijo. ¿Qué le han hecho a Salvador? ¿Era mala? ¿Olivia era mala? Era mala. Qué fuerte. Qué fuerte. Estas flores. ¿Toda la gente que Héctor ha hecho brotar? Uy, cuando estás arriba, como lo está mi novio Héctor, te creas cantidad de enemigo. Es la novia de Héctor. Ah, pues yo pensaba que no. Pensaba que sí, que habían tenido una relación en un momento dado, pero en fin, da igual. Bueno, hablar, hablar, hablar con Olivia, hombre. ¿Qué? ¿Sabías que tienes muy mal gusto para los hombres? No, me gustan los hombres realmente malos. Hay una diferencia. No, no, con el que tuvo una relación no era Héctor. Fue con Max, el del club. Sí, con hombres malos. Pensé que te había dicho que te largaras. Tío, no puedes ir al coche. No, 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 que te matas. Oye, ¿y le puedes disparar? Oye, disparale con tu pistola. ¿Por qué no? Me ha desarmado. Me ha desarmado. Mi pistola. Mi pistola. ¿Qué? Que me va a dar, eh. Al final me mata con la tontería. Vente aquí. ¿Algún día llegará? Sí, mirad. ¿Qué es esto? Suministro de agua de Héctor para mantener vivas las flores. No tengo sed. Esto es para coger agua. ¿Qué? ¿Examinar objetos, seleccionar esto? Nitrógeno líquido. No usar sobre hueso. No creo que haya nada aquí dentro. Sería mejor guardarlo. Vale. No tienes que usar el nitrógeno ahí. Bueno, vente aquí. A ver si le buscamos sentido a... Usar el... Suministro de agua. ¡Flores! ¿Puede entrar? Puedes dar toda la vuelta. ¡Qué raro, qué raro, qué raro! Aquí no se puede hacer nada. A ver, toca todo el pantallón. A ver si en algún punto puedes tocar. Esto ya es para dar la vuelta. No, no, tío. ¿Qué pasa si quiero ir por aquí? No, no se puede ir por aquí. Puff. Hay que hacer algo. Y no quiero ya del tirón mirar la guía, pero lo voy a tener que hacer. Más que nada porque no quiero estar aquí una hora. Mirar aquí. A ver. ¿Qué te pasa? Guía, ¿qué me cuentas? Olivia no resultó ser lo que aparentaba. Al parecer era novia de Héctor. Esta chica no tenía muy buen gusto. Le había cortado la cabeza a Salvador y se llevó a Mani en presencia del malo. Habían llegado a un prado de flores. Al fondo se encontraba un depósito de agua y sobre una colina un invernadero al que se tuvo que dirigir Mani. Llegó allí desarmado, ni siquiera tenía una guadaña. Ah, que tengo que ir arriba del invernadero. Se supone que me va a estar esperando ahí Héctor. Sí, sí. Vamos a ver si en algún momento me encuentro con Héctor. Héctor, quiero yo pasar al invernadero. Me cago en todo. Si ese es el problema, que no me deja pasar. Ah, ah, ah. Ahí está. ¿Me quiere? No me quiere. Pues tienes razón, a medias. Oh, Mani, tan cílico. ¿Qué te ha pasado? ¿Has perdido la esperanza? ¿Tu amor por la vida? Estoy muerto. Ya veo. Supongo que Domino tenía razón. Tu optimismo está hecho trizas. Bueno, en cuanto a hacer trizas, Don es el experto. Y por esa misma lógica, Mani, estás a punto de convertirte en un experto en botánica. ¿Es ahora cuando me cuentas tu plan secreto, Héctor? ¿Cómo robaste los billetes doble N inocentes pretendiendo venderlos, pero en realidad guardándolos en un intento desesperado de salir de la tierra de los muertos? No. Ahora es cuando te retuerces con un espantoso dolor durante una hora. ¿Por qué ese idiota devolvio yo con toda la escrutela de acción rápida? Este compuesto lento te hará brotar. Pero siento decirte que tardarás mucho más. Oh, no, tío. Que muero. Mani, ¿a dónde vas? No seas inmaduro. Todavía tienes que brotar. ¿Lo entiendes? Glotis, Merche, ¿alguien me puede salvar? Oh, y una florecilla. ¿Qué? Extendiéndose. ¿Qué tienes? Examinar, seleccionar. Demasiado débil para moler. ¡Ah, tío! ¡No! Nitrógeno. Chate. ¡Sí! Tiene sentido. Tiene sentido. Muy bien por haberte lo guardado en su día. Gracias, Toto Santos. Gracias, Toto. La verdad que sí. Y ya estoy como sin nada, Dan Pancho. Pues qué cutre, ¿no? Qué cutre. Digo Héctor Lemans, que es un cutre. Esta tía está ahí a lo suyo. Vamos, nena. Agítalo para mí. Hablando de vos. ¿Salvador? Vamos a llegar al maletero. Pero la llave del maletero está con mi cuerpo. En algún lugar del prado que hay detrás del invernadero. ¡Encuéntrala! Muy bien. Y dile a Eva que sé que guiará sabiamente a la alianza cuando yo me vaya. Porque cuando yo muerda este diente explosivo, la vida mortal hará brotar no solo mi objetivo, sino también a mí. ¿Tu objetivo? ¿Qué eres tú? ¡Mírala! Oye, fuera de ahí. Adiós, amigo mío. Oh. ¿De qué hablaste ahí dentro con el jefe de la AAP? ¿Y por qué no le dice por un walkie-talkie a Héctor que estoy vivo? ¿Tienes algo que quieras compartir con la clase? Solo esto. ¡Viva la revolución! ¡Ah! ¡Me encanta! Vaya, genial. Yo quiero una peli de esto, ¿eh? Con gente real y no dibujitos. Haciendo esto. ¿Qué es esto? Él sí que dio su cuerpo a la causa. Está bien donde está. Mejor no lo recojo. Vale, pues vamos a hacer lo que te ha dicho. Un prado detrás del invernadero. Supongo que hay que subir. ¡Ay! ¡Qué pena, ¿no? Salvador. Porque a todos los efectos ya ha muerto. Y muy mal, la verdad. Muy tristemente. ¿Aquí? Suministro de agua a Héctor para mantener vivas las flores. Tiene que estar aquí. Ahora se verá algo que antes no se ha visto, a lo mejor. Y yo no veo, a no ser que te puedas ir. ¡Ah! La maleta. ¿Quieres la maleta? ¿Qué te ha dicho que cojas? Bueno, ya no está la tía esa. Y tenemos que abrir el maletero. A ver, ven, ven. Más rápido. Coger maleta. O mirar maleta. Rápidamente. Oye, ¿qué? Ah, bien, bien, bien. Ya tengo mi guadaña. Y se va... ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¡Ah! En los restos de Salvador se ha ido su billete con él. Me encanta, pero eso quiere decir que realmente Salvador va a tener... ¿Figuras? No parece que haya para mí cuando termine con Héctor. Un más allá. ¿Tendrá un más allá? A ver, voy a ver... Claro, que la guía no me va a poner dónde está. Volvió al coche de Olivia, quien estaba absorta contemplando los billetes. Eso ya lo he hecho. Así, para hacer tiempo, os narro un poco lo que pone la guía. Manny abrió la maleta. En ella encontró su guadaña. Sí. Manny cogió el billete y se dirigió a la parte del prado que había detrás del invernadero. Pero ¿por qué quieres coger el billete? Estoy detrás del invernadero. ¡Ah! Que hay que usar el billete. Claro, claro. Pues hay que usar el billete. De salvador. ¡Ah! Coger. Rápido, 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 rápido. Coger el billetico. Porque si no, no puede. Mejor no lo recojo. Pero es que yo quiero el billete, el billete. Es increíble como el billete de salvador. Mejor no lo recojo. Sí que lo he recogido. Es increíble. Y esto me indicará. El lugar donde buscar. Go, 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 go. Vale. ¿Billetico? Parece ser atraído por algo que viene de aquí. Pues aquí. Aquí. Si algo viene de aquí. ¿Quieres usar tu guadaña aquí para picar? Guadaña. Pero no hay. La verdad no hay. No hay sitio. No hay sitio. Vamos a leer. Hasta que voló de su mano y cayó en un lugar concreto. Allí desenterró el cuerpo. Vale. Tenemos que esperar a que el billete se caiga de mi mano. Seleccionar. No. Por aquí. Por aquí. Por aquí. Por aquí. Esa... Si es que se está activando aquí. Usa. No está haciendo nada ahora. Sí, ¿verdad? No está haciendo nada ahora. Aquí. No está haciendo nada ahora. Parece ser atraído por algo que viene de aquí. Sí. ¿Y? Parece ser atraído por algo que viene de aquí. Ya ha dejado. Es aquí. Sigue, 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 sigue. Sigue. No. ¿Es aquí? Joder. Jajajaja. Dios. Al fin. Media hora después se me cae ya el maldito billete. Os habré cortado para que no se os haga tedioso. Pero llevo como dos minutos ahí perdidos. ¿Es el cuerpo de Salvador? Claro. Por eso el billete lo percibía. Me encanta, me encanta. Pues... ¿Quitarle la llave del coche a Salvador? Jajajaja. Pobrecito. Qué mala manera de morir. Ay. Esta debe ser la llave del maletero de Salvador. ¿Comentarios sobre Salvador? Ya le he registrado bastante. Coger a Salvador. Está bien donde está. Pues nada. Nos vamos al coche. Maletero. Y ver... Lo que hay dentro del maletero. Voy seleccionando la llave. Bien. Examinad. Usar. Rápido, 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 rápido. Ah, sí. Cantidad de munición. ¿Qué es lo que quieres para matar a Le Mans? Bien matado. Y pistola. Claro, claro. Sí. Me has oído. ¿Y esto? Prefiero guardar mi munición para el pezgord. Claro, pero guárdate la munición. Te quiere llevar la maleta. ¿Figuras? No cuando termine con... Nada como el McCoy real. Entonces hay que ir al invernadero y matar a Héctor. Lo voy a hacer sin revisar siquiera la... Ah, no, no. Espérate, que no. Que no, que no. Manny no se atrevía a entrar al invernadero. A ver. Voy a dejar que esto me ponga en la tesitura. De que no se atreve a entrar en el invernadero. Entonces ya es cuando se hace algo con el depósito de agua, ¿no? Ah... Entrar. Ah, tío. Nunca entra. Ahora. No pienso acercarme más hasta que se le agote la munición. Si se queda sin munición, se acabó. No pienso acercarme más hasta que se le agote la munición. Entonces tú, ¿de ahí cómo deduces? Manny. No, no. Guárdate la guadaña, Manny. ¿Qué plan B te da el juego? Yo porque, gracias a Dios, tengo a este muchacho de la guía que te explica... Todo lo que hacer. Pero, ¿por qué? Es decir, no te atreves ahí. Y darle lo suyo a... No tengo sed. Pistola con... Mi hermana necesita ser recargada todavía. Depósito. Depósito. ¿Eh? Ya. Eso no suena bien. Ahora yo voy allí. Que está como medio gaseado. Entrar. Ahí va. Ahí va. Que voy. Que voy. Ah, pero ya... Ya. 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 Se ha muerto el solo. Pues nada. No sé. Como que he provocado una explosión o algo. Claro, era un invernadero consumidero de riego. Y la munición que yo he puesto en el depósito de agua ha provocado un gas enorme de brotación. Sí. Lo acabo de entender. Muy pillado. Muy conveniente todo, ¿no? Puedes contarlo si quieres. Están todos. Y el tuyo. La compañía me dio uno en recompensa. Una especie de regalo. Y... Los demonios no pagan, ¿verdad? Oh, Manny. No puedo irme contigo. Yo soy un espíritu de la tierra y no puedo salir de este mundo. Supongo que estoy tan obsesionado por salvar a la gente que di por supuesto que podría hacerlo contigo. Sí, pero yo... Yo no necesito ser salvado. Me gusta esto. Oh, ya no estoy solo en ese sótano. Tengo un nuevo trabajo y nuevos amigos. Soy la historia triunfal de un demonio. Claro. Así que eso es todo. Oh, mi viejo amigo Clotis. Amigo, a mis brazos. Eres el mejor jefe que nunca tuve. Que a gustito se está ahí. Ay, los niños. Merche, los mineros, todo. Que bonito. Manny. ¿Sí? Cuando lleguemos al siguiente mundo. ¿Qué, Ángel? Vamos a estar juntos. Si tú quieres, sí. ¿Sabes una cosa? Si hay algo que he aprendido es esto. Nadie sabe lo que va a pasar al final del camino. Así que es mejor disfrutar del viaje. Super buen final, ¿no? Para nuestro amigo Yepeto. ¿Yapeth? No sé cómo se traduciría. Pero sí, sí, sí. Esto va dedicado a Yapeth. Me bajo volumen. Nada más. No me voy a enrollar mucho. Me encanta la historia. Me encanta... Me ha parecido súper simpático. Manny. Los personajes. La historia. Todo. Lo que pasa que para mí era difícil. Y unos puzzles muy enrevesados. Y bueno, aunque me dice... Bueno, me dice a mí personalmente no. Dice el muchacho de la guía. Porque también tiene palabritas en plan... Algunas palabras finales. Te lo agradezco mucho, chicos. De la guía. No sé si pone por aquí tu nombre. Pero es el de la guía de Mary Station. Y él no tiene inconveniente con el nivel de puzzle. Dice que lo ve bien. Que veía, por ejemplo, mucho más ilógico el puzzle ese de... De una aventura gráfica en la que hay que usar un paraguas para subir al molino. No sé si se refiere a Hollywood Monster o... O a un Monkey Island. Pero sí, yo recuerdo haber hecho lo del paraguas. Nada, que muchas gracias por haberme acompañado. Muchas gracias por... No sé, por haberme recomendado el juego. También mi amigo Ranito fue el que me regaló este juego. Y se lo agradezco mucho. Y nos vemos con lo siguiente. Que toque por aquí. Sin más. Gracias otra vez. Y que vaya bien la cosa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!